Voy a cantar un corrido de su lleno con esmero de Alberto Esteban y Juan y un teniente traicionero Salieron del tapatá con rumbo a Guayabastita Llegaron a la capilla visitando a la Rosita Estaban los tres sentados al pie de una verde espalda Cuando llegaron los guachos tirándoles por la espalda Alberto como era gallo, ese sí se les peló De lo alto que brincaba, hasta el casco les tumbó Los caballos que traía de un color muy parecido Toda la gente decía que eran de Alberto Salcido Alberto le dijo a Esteban, bastante y desconsolado Ya mataron a Benítez estos guachos desgraciados Alberto le dijo a Esteban, la intención no me la quites Ya me voy pa' Tamazula, a vengar a Juan Benítez La pistola del difunto, calibre 3220 El cobarde deteniente, se la descargo en la frente La pistola del difunto, calibre 3320